Watch all your friends Mírala como camina Su movimiento me domina Mayo quiero hacer de mí Mírala como camina Su movimiento me domina Mayo quiero hacer de mí Mírala como camina Me activa cuando mueve su cuerpo Y hace difícil observa su movimiento No sabes ni la mitad de lo que siento Por ti es más que la pasión de Cristo Y yo no miento No te hagas la difícil Fico está ready pa'l kill Tell me ma'y cuál es el deal Pa' comerte como un mil No te hagas la difícil Fico está ready pa'l kill Tell me ma'y cuál es el deal Pa' comerte como un mil Suave Seguida bien suave Bailando al ritmo de la clave Si ella tiene el canga O que ella tengo su llave Y si se porta mal Pa'o 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 Mirándote y tú mirándome a mí Que voy a sentir Que esa noche conmigo tú quieres salir No te hagas la difícil Mirándote y tú mirándome a mí Yo voy a sentir Que esa noche conmigo tú quieres salir No te hagas la difícil Mirándote y tú mirándome a mí Yo sé que quieres ser mi baby Yo solo estoy aquí por un ratito Y por ese tantito quiero hacerte mi amorcito Escámate con este tapatapata Y al este tapshata Y no te hagas la difícil Escámate con este tapatapata Y al este tapshata Coelos suave, baby No ocultes Lo que sientes por dentro Baby, que hoy no sabes lo que siento Ahorita mismo quiero vivir el momento Porque mañana yo no quiero, lamento Mirándote y tú mirándome a mí Que voy a sentir Que esa noche conmigo tú quieres salir No te hagas la difícil Mirándote y tú mirándome a mí Yo puedo sentir Que esa noche conmigo tú quieres salir No te hagas la difícil Mírala como camina Su movimiento me domina Ay, yo quiero hacerte mía Mírala como camina Su movimiento me domina No, y yo quiero hacerte mía What's for your friend, your friend